Otro sacerdote y un diácono de la Iglesia Católica falleció en San Francisco de Macorís a causa del coronavirus y le mando cedó los curas muertos en la última 24 horas por la enfermedad. Las autoridades identificaron a los muertos como el sacerdote Manuel Vicente de Castro, mejor conocido como niño, y el diácono Luis Brea. También falleció en San Francisco de Macorís el sacerdote Dionisio Suárez Arias, un ex visionario general de la diócesis de San Francisco de Macorís. De su lado el reverendo Ramón Alejo Cruz, padre Moncho, lamentó la muerte de los curas y el diácono señalando que esos religiosos desarrollaban una amplia labor pastoral en la provincia de Duarte. Asimismo contradijo el presidente Luis Sabina del Corona y habría manifestado que en la República Dominicana el coronavirus está bajo control y la ocupación hospitalaria rodea el 30%. Desde San Francisco de Macorís, para Expreso Informativo, mi madre de Jesús les informó.